Si la hoguera no se apaga Si la hoguera no puede tocarse Si su otra mitad Si su otra mitad No sientes la atención Si no sientes la atracción No le digas que no Él anula Todo lo que pisa, todo lo que toca Lo controla No puedes evitar Teo la luz y sentirla No no puedo no Nanananana Nananananana Todo lo que era ahora es algo nuevo Todas las guerras de tierra están tocando el cielo Ya 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 Y ella Toripito lamento De amor permanente I'm losing my love to you, un eco de morgue Buscamos la salida, lluvia de barca Hasta la calle Toda noche entera, oye me acuerdo que te la da Pero ven con quien quieras, noche entera Better than you, show on the move Ama, ama, ama Viendo, estamos tú aquí, ey Mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, estamos tú aquí, ey Arde Arde Mírate, miro de barca Y mírate con orgullo, mírate, mírate Arde Gracias por ver el video.